Rápidamente vamos a ver qué es lo primero que vamos a hacer en un paciente que viene con estamento alterado y sabemos que tiene intoxicación con alguna sustancia. Entonces, paciente que viene con estamento alterado, sospecha de intoxicación es opioides, puede ser porque tiene disminución de la glucosa, o porque tiene hipoglucemia, como es pacientes que vienen con problemas de alcohol, que ellos van a tener hipoglucemia, aparte de que van a tener deficiencia de la tiamina, que es la vitamina B1. Entonces, los opioides, su tratamiento, su antíoto va a ser una luxona de forma rápida. Entonces, una luxona que sí no tiene efectos adversos, y como a veces los pacientes que vienen con estamento alterado pueden tener intoxicación con opioides, entonces vamos a dar una luxona, vamos a dar dextrosa, por si es que la razón por la cual el paciente tiene estamento alterado es la hipoglucemia. Y vamos a dar tiamina, porque pacientes que tienen problemas de alcohol tienen deficiencia de tiamina, y en videos anteriores vimos que cuando tenemos un paciente que tiene deficiencia de alcohol, como tiene disminución de la tiamina, no puede metabolizar finalmente la glucosa, y lo que se hace es, se da la tiamina junto con la glucosa, junto con la dextrosa. Pero primero, primero se tiene que dar la tiamina, y luego se da la dextrosa. Porque si damos primero dextrosa y luego tiamina, aunque finalmente vamos a dar tiamina, esto va a empeorar la condición del paciente, porque le estamos dando dextrosa que no le está pudiendo metabolizar, y le vamos a dar más. Entonces, un paciente que viene con estamento alterado, y sospechamos que está intoxicado, vamos a dar la naloxona, naloxona, tiamina, y dextrosa. Aquí, en orden de importancia, es primero la tiamina, y luego la dextrosa. Hay veces que me dicen que da igual cuál es el primero, la dextrosa o la tiamina, pero nada más por profilaxis, vamos a dar primero la tiamina, y luego la dextrosa.